oh oh río oh lo y ieron en mi casa en mi casa mamá mamá en mi casa ¡Má! ¡Es Kompon! ¡Lemón! ¡Toma, puñera! ¡Ah! ¡Acontró! ¡Va a entrar! ¡Nuestra está quietando! ¡Está quietando esklofón, esklofón! ¡Esklofón, esklofón, esklofón! ¡Ay, no esklofón! ¡Ah, cómo ha pegado el molde de Youtube! ¡¿Y tú?! ¡Ven a entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!